Música 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 Cuanto, cuanto Cuatro, cuatro Y nos fuimos para Bueno, como pueden ver amigos Esos llenos de tipos ahí Buscando, buscando, buscando Si usted le pone Cuidado, así que no se le saca Del Bueno Estamos felices Aquí en este En este lugar Hablando un poco de español Pero tratando de Miren, miren viejo Bueno Subiendo a Fuerte Cuidado Acá los vendedores son intensos Música Música ¿Quieres? ¿Quieres estudiante? No, ten que, ten que, ten que No, no, no Cuatro Si yo, ay no Cuatro Cuatro Si yo, pero no ¿Qué es? No, no, no No, no, no No, no, no Tengo Ok, cuatro Ok, trescientas No, no Ok, trescientas Ok, trescientas Ok, trescientas Medias rupias Medias rupias No Dólares Eurós No 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 Mira, vea Muy bonito Bueno amigos, después besa por Odisea. Otra vez con nuestros amigos elefantes. Elfanticos mirlos. Aquí los tratan horribles como pueden ver. Miren como los pintan. Los pintan. Vamos a hacer una tora. Es el típico turismo de explotación de animales. Nunca se monten en un elefante, por favor, porque ellos no son caballos. Ellos no pueden cargar personas en el lomo porque les quita años de vida. Y a ellos los pegan a obligarlos para que monten gente en su lomo. Entonces no hagan eso. Bueno, este es el fuerte. ¡Suscríbete al canal! Después de comprar el tiquete, ya vamos a subir al puerto de Amber. Como pueden ver hay muchos turistas. Es un lugar que los turistas no pueden faltar para venir acá en Haipur. Hay alguien allá arriba tocando música mire. ¡Suscríbete al canal para atrapar la noche! ¡Suscríbete al canal! Quiero mostrarles acá como es de grande el fuerte de Amber mire parece como si fuera la muralla china pues obviamente no es igual de grande la muralla china pero tiene así unas escaleras Música Bueno llegamos a la última escalera muy bonito vamos a salirnos cerca para que puedan ver lo bonito de esa puerta la verdad estoy muy feliz con las puertas de aquí son muy artísticas muy bonitas wow o sea unas cosas maravillosas aquí ya en la India esta es de las puertas más importantes de Rajasthan o sea este estado porque pues es más grande porque hay más muralla por muchas cosas mire lo bonito mire va a ser una paja wow el problema es que para tomarse la foto uno con tanta gente le toca esperar no 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 y parte la ciudad de ambos y parte la ciudad de hambre 0 los bueno amigos llegamos a un lugar muy famoso en una gran de foto lo conocen son estas escaleras son una flor básicamente es de una posadiza, donde hacían agua ellos, es del budismo, perdón, el budismo. Miren el templo ahí. Muy bonito. La figura muy bonita. Bueno, entramos aquí a un local, un mercado de puros locales, entonces quiero enseñarles. Miren los colores, están divinos los colores aquí en la India, las mujeres cómo se visten. Aquí es donde la mujer hindú viene y busca su sari, que es el traje típico de la mujer acá. Y también se encuentran, por ejemplo, miren, ese es el vestido, las mujeres aquí se casan de rojo. No se casan de blanco, de rojo. Sí, con rojo. Pero miren los colores. Espesor de acá. Y mucha gente. Segundo país más en todo el planeta. Un millón trescientos. Miren. Miren esto. En fila India. En fila India. Todo el tiempo haciendo fila India. Ya entiendo la palabra fila India. Nos metimos acá porque en Yodaipur conseguimos cosas muy baratas en el lugar donde comprar los locales, pero lo que pasa es que aquí sí no veo nada como para comprar. Porque es la ropa de ella, entonces pues, no hay, sí se ve que a tu vista le gustan otras cosas, bolsos, ovijas, este tipo de cosas. Artesania. ¿Qué es de nuevo? ¿Qué es el chino? ¿Ele cambió calor? ¡Los colegientes! ¡Drajo! ¡Adiós! Hola, hola Bye una cosa que quiero decir con la gente más amable la verdad nos ha pasado cosas más buenas que malas o sea la gente es muy amable siempre obviamente es muy visible saber que somos extranjeros como lucimos y la gente siempre se acerca a preguntarle a uno que es a saludarlo que quiere una foto como el mercado de las pulgas no sé es cierto y la gente saca saca sus hermosas telas porque la india si tiene unas hermosas telas eso sí no hay que negarlo son telas muy elaboradas miren le ponen muchas aplicaciones a las telas y por eso la mujer indú se viste así si a veces pasan motos sean semejante y semejante cosa tan angosta miren se meten las motos pero ven muchas mujeres hello 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 salimos a donde salimos así ven los colores guau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!